Blue Lock es uno de los mejores espocón de la actualidad, ya que tras la caída de Haikyuu tenía que venir un nuevo exponente, o eso fue lo que me dijeron por lo menos a mi, así que decidí pegar una leída a este manga para ver que tal me parecía, y es que la verdad hay tantos puntos buenos como malos que quiero mencionar a lo largo de este video, ya que aprovecharé de seguir con esta nueva sección del canal, la cual como muchos saben es de por qué deberías leer o ver tal anime o manga, que hice con el caso de Togenaki, en el cual hice una recomendación totalmente abierta y libre sin spoilers, en este caso será prácticamente lo mismo, explicaré la trama para ponerlo en el contexto e ir dando un punto de vista desde mi opinión del manga de Blue Lock, y decir que si deberías leerlo o no y de qué tanto lo recomendaría, así que suponiendo que ya entenderon los puntos sin hacer más larga la intro, empecemos de una vez con el video. Se dice que la selección japonesa nunca pudo ganar una copa del mundo, siempre quedaban en octavo de final o dentro del podio, igualmente con esto a los japoneses les faltaba algo para poder ganar la copa mundial, y es que siempre tuvieron buenos jugadores, entonces lo que les falta es un buen delantero, alguien que dé la voluntad de anotar un gol y dar la cara por el equipo, Es por eso que tras perder el mundial de 2018, una asociada de la organización de Japón propone un plan, el cual consiste en crear el mejor delantero del mundo, y así es como muchas personas estaban en desacuerdo gracias a que no había necesidad de crear este proyecto, porque con supuesto Japón ganaba un buen recurso monetario, pero al fin y al cabo detrás de un buen discurso es como empieza el nuevo proyecto Blue Lock, uno del cual va a cambiar el mundo de fútbol por completo. Este tutorial nos pone en los pies de Izagi, el cual perdió la oportunidad de ir al campeonato nacional de la escuela secundaria, porque pasó el balón a su compañero, quien desperdició la oportunidad de anotar un gol, en lugar de disparar en el mismo, encontrándose en una mejor posición posible para poder pegarle. Tienen que prestarle mucha atención a esto, ya que será un factor muy importante a lo largo de la historia. Resulta que Izagi es uno de los 300 delanteros del proyecto que ya mencioné anteriormente, en el cual tendrán que luchar para quedar en el puesto número 1 y ser el mejor delantero de todo Japón, o tal vez de todo el mundo. Es por eso que así empieza el proyecto Blue Lock, un proyecto que va a cambiar el mundo del fútbol por completo y que hará al delantero más preciso y completo de toda la historia. En verdad, la trama me pareció muy interesante, ya que es muy original, incluso dentro de su género como lo son los espocón, y me parece muy bueno como agregan sucesos de la vida real para ponerlos poco a poco en el manga. Como por ejemplo, el hecho de lo que pasó en el mundial de 2018, o las menciones a varios jugadores del fútbol ya sean actuales o históricos. Como por ejemplo, nos mencionan a Messi, Cristiano Ronaldo, Pelé, entre otros. Dándonos claros ejemplos de lo que de verdad significa ser un verdadero delantero y hacer llevar a tu equipo la final de un partido. También tratan muy bien temas como el egocentrismo, ya que como sabemos, en la mayoría de animes de deporte nos tratan de dar ese punto de vista animoso de todos los partidos, que si ganes o pierdas, lo que importa es el poder de la amistad. En el caso de Blue Lock, es todo lo contrario, ya que se dice que si no tienes ego, un delantero no puede hacer absolutamente nada. Porque a la final, cuando estás en uno contra uno versus el portero, el único que pueda notar eres tú mismo. El único que puede hacer que el partido termine en una victoria o en una derrota, eres tú con las decisiones que tienes que tomar en los segundos de desesperación. En lo que se va a demostrar si en realidad eres un buen delantero para el equipo. Y es que este es un tema que Blue Lock destaca a la perfección. Y no digo que los demás espocón con los mensajes de amistad estén totalmente mal. A lo contrario, me parece bastante bueno, ya que las dos perspectivas del deporte son bastante buenas en sí. Ya que no siempre se puede jugar en equipo, ni tampoco siempre se puede jugar solo. Es decir, este manga no dice lo que es jugar individual siempre y cuando tengas la pelota en el último minuto contra el portero. No es que en todo el partido vayas a llevar el balón y no vas a jugar con tus compañeros. Eso es totalmente imposible. O sea que tiene que haber un balance entre estas dos partes. Y para mí el personaje que refleja esto bastante bien es Ego. Pero ya vamos a hablar de eso en el punto de los personajes en sí. Y por último, quería aclarar cómo es interesante también el hecho de que la trama se centre en un entrenamiento en sí. Ya que nos deja claro que después de esto mínimo tienes que jugar la Copa del Mundo. Haciendo la trama bastante amplia y que sea lo más extensa posible. Sin la necesidad de esforzarla por completo. También quería aclarar en este punto lo bueno que es el dibujo del manga como tal. Y es que el autor sabe muy bien cómo destacar las expresiones de cada uno de los personajes. Siendo esto como punto focal los ojos, los cuales caracterizan la personalidad de cada uno de estos. A eso le sumamos que también en las escenas de acción destacan bastante. Ya que al ser un manga de fútbol, per se que sería muy difícil leer el movimiento de las acciones que transcurren. Como por ejemplo, tirar un pase o anotar un gol o hacer un regate. Pero el manga acá supo cómo plasmar esto con mucha certeza y exactitud. Haciendo que el manga sea muy fluido a la hora de leerlo y muy disfrutable a la buena vista. Otro punto que me parece bastante bueno es la ambición que tienen cada uno de los personajes para cumplir su meta que es convertirse en el mejor delantero. Ya que todos tienen el mismo objetivo en particular, pero sus razones son muy distintas. Lo que le da un aire muy fresco al manga como tal. Y con razones distintas me refiero a su manera de pensar y el por qué quieren llegar a dicho puesto. Ya sea por poder, reconocimiento, entretenimiento, placer, entre otras cosas. Y creo que ya es hora de hablar del protagonista. Ya que se nos presenta como alguien que falló la última oportunidad que tenía de triunfar. Todo por darle un paso a su amigo en el área de pegue. Y vemos como mismo se cuestiona si lo que hizo está bien o está mal. Y mientras perdieron, el equipo decía esa típica frase de Perdimos porque somos un buen equipo. Y lo único que le pasó por la mente a Izagi es que al fin y al cabo es mentira. Ya que si perdieron es porque realmente son malos. Porque al fin y al cabo le falta algo que el otro equipo tiene. Y es la manera de pensar de una persona razonable a la hora de perder. Ya que como él mismo dice, si perdieron es por algo. Pero no está del todo cierto. Aunque hay varios factores que pueden afectar a la hora de una derrota. Pero en este caso fue distinto y creo que se entendió bastante bien el mensaje. Pero el que le abriría los ojos al protagonista es el personaje de Ego que les mencioné anteriormente. Y es que este mismo me parece el más influyente de este manga. Ya que su mismo nombre lo dice. El tipo está ahí para guiar a los muchachos por el camino del egocentrismo. De lo que para él significa ser un verdadero delantero. Para que se cree el delantero perfecto que va a llevar a Japón a la copa del mundo y a triunfar. Y es esto algo que el personaje transmite bastante bien. Ya que se nos muestra como las acciones de sus palabras y el por qué lo piensa de esa forma. Del por qué su punto de vista está bien delante del público. Y esto es lo que yo de verdad quiero de un personaje. Que él mismo de verdad muestre lo que significa o lo que presenta desde un principio. En este caso como su nombre lo dice es el propio Ego. El resto de personajes parece totalmente normal. Hasta lo que llevo no han dado trasfondo interesante a casi ninguno. Pero sé que en algún futuro cercano tiene que salir un personaje secundario promedio o bastante bueno. En cuanto a antagonistas no son exactamente eso ya que son jugadores y ya está. Se puede decir que sí son antagonistas como tal pero no son villanos en sí. Pero sí se nota bastante el pique entre los distintos equipos y jugadores. Porque como siempre el fútbol es un deporte de contacto. Y tiene que haber cierto pique entre los personajes o entre las personas como tal. Ya que al chocar de una forma te hace sentir molesto. Y esto es algo que el manga también refleja bastante bien. Ya que los personajes se enojan o cosas así como el capitán o los defensas y todo eso. Y para mí me parece bastante bueno y bastante realista dentro de lo que cabe. Yo te digo que de alguna u otra forma sí deberías leer Blue Lock. Pero aún siento que el inicio es demasiado lento la verdad. Pero esto se debe a que tienen que introducir el mundo poco a poco. Rellenando los contextos cada vez que se puede. Y aprovechando cada panel para cargar y explicar algo fundamentalmente para la trama. Y les hablo de los primeros 10 capítulos más o menos. Los cuales a mí se me hicieron interminables. Ya que como dije eran demasiado textos que hasta ese punto creía innecesarios. Pero con el paso de la trama y los capítulos cada vez se me hacía más y más corto cada episodio que pasaba. Quedando así yo enamorado de este manga como lo es Blue Lock. Y mi porcentaje de recomendación es un 7 de 10. Ya que a alguna persona les puede parecer son mífero el inicio. Pero a mí me pareció igual. Pero solo hay que tener paciencia y esperar por un poco más adelante. Ya que estos mangas que son un poco complicados en su mundo. Tienen que introducirnos mucho texto para explicarnos el contexto de la situación. Y luego viene la acción y las peleas épicas y los partidos de Picasso. Hasta aquí llegó el video de hoy. Recuerden que pueden suscribirse al canal y dejarme su like si les gustó el contenido. Ya que eso me ayudó demasiado para seguir subiendo videos de esta manera. Recuerden que esta será una nueva sección que estaba aplicando con los nuevos mangas actuales. Reseñando cada uno de ellos. Explicando el por qué deberían leerlo. Ya que son bastante importantes para que lo disfruten y todo eso. También si quieren los puedo hacer con anime o con distintas series y esas cosas. Bueno, ustedes me lo dejan aquí en los comentarios. Y bueno, recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales. Que son las que dejaré aquí abajo. Por si quieren saber un poco más sobre mi y ya. Sin hacer más larga la intro final. Desde aquí nos vemos en la próxima y hasta luego.